Buenas a todos. Lo primero que quería hacer era presentarme. Me llamo Riven, llevo dos años grabando en Youtube y necesito vuestra ayuda. En estos dos años he creado un total de 726 vídeos. Eso en total son 183 horas de contenido. Me he esforzado muchísimo en ir creando estos vídeos, porque me divertía y sabía que a vosotros también os divierte. Pero luego llegó un día negro para mí. El 13 de diciembre de 2011, aún me acuerdo de la fecha, me desactivaron AdSense por clics no válidos. Aparentemente alguien se ha dedicado a darle clics masivos a la publicidad y por ello me fastidiaron el canal. No le di tanta importancia al principio y solo al cabo de varios meses me he enterado de que sin AdSense no puede haber partner. Nunca. Contacté con Google, pero siempre me mandaban el mismo mensaje robotizado, pasando por completo de mí, ya que yo no les genero ningún millón ni muchísimo dinero. Seguí todo un año con este canal. Llegué a 1400 suscriptores, que para mí es un montonazo. Cuando decidí abandonarlo por fin. Me he creado el segundo canal, donde empecé casi de cero. Me ha costado muchísimo superarlo. Ha sido realmente duro pasar por eso. Ya había aprendido. No he tocado nada de la monetización en este nuevo canal. Esperé a que creciera y apliqué a una red de partner. Me rechazaron en apenas una semana. Entonces ya comenzó a crecer una sospecha en mi interior. Una idea que empezó a carcomerme por dentro. Y lamentablemente esa idea era cierta. Ayer una persona de TGN me dijo que solo podrían darme partner si activaba mi monetización. Aunque no monetizara ningún vídeo. Me metí en la configuración de mi canal, pensando que por fin encontré la solución. Le di a activar. Y me salió este mensaje. No se puede activar la obtención de ingresos en tu cuenta debido a un posible riesgo de generar una actividad no válida. Más información. Entonces comprendí que otro canal en el cual invertí medio año se echa a perder. Otros 160 vídeos y 600 suscriptores perdidos. La verdad es que me deprimí muchísimo. Pasé una noche fatal. No he podido dormir ni un solo minuto. Se me quitaron todas las ganas de seguir en YouTube. Sinceramente. Sin embargo, pensé que eso sería egoísta. Y que hay mucha gente a la cual les gustan mis vídeos. Por eso propongo una cosa. He creado un nuevo canal. Riven CCA. Se escribe Rae Ben con V. CCA todo junto. Donde ahora estoy resubiendo las series más importantes de mi otro canal. Como lo son Dos Mancos, Un Battlefield, las series de Historia del WoW, mi serie de Minecraft multijugador. Ahora mismo ya apenas me quedan ganas de seguir luchando. Pero si veo que me apoyáis, continuaré. Por tanto, pongo un mes de prueba. Si para finales de junio el canal Riven CCA llega a 300 suscriptores o más, continuaré esforzándome y trayendo más y más contenido. Si no, será el fin de CCA Entertainment. Al menos de mi parte. Por ello hago una llamada a las armas. Si sois CCAistas, si os gusta algún vídeo mío, si me seguís desde hace dos años o acabáis de descubrirme, o si simplemente os parece injusto por lo que me están haciendo pasar, os pido como favor enorme que vayáis a este nuevo canal, cojáis este mismo vídeo allí y lo enviéis a todas las partes que podáis. Si tenéis canal de YouTube, Twitter, Facebook, Twenty, lo que sea, enviadlo a todo el mundo y en todas partes. Si queréis apoyarme. En Twenty abriré un evento con este vídeo y texto, y me ayudaría mucho que lo pasarais. En Facebook existe una página CCA Entertainment, donde colgaré el vídeo también. Postead esto en los foros, en vuestros canales, pasadlo amigos, en todas las partes que podáis. De verdad que significaría todo un mundo para mí, porque el YouTube se convirtió en una gran patria de mi vida, y me duele demasiado tener que perderlo todo, otra vez. Espero poder contar con vosotros. Mientras tanto, dadle like, favorito, y suscribíos a mi nuevo, nuevo canal. O como os plazca. Hasta la próxima.